Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy mi taco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Que ya me dejó por nada, por ese tipo, panzón y tosco Y hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Por poqueta y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando, que todavía por ella muero Que buen chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Mamá ¡Gracias! 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 Ay, si tuviera yo la lucha de ser ¿Quién bailara esta cumbia? Ay, yo les juro que sería feliz Con el ritmo de esta cumbia Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Te llevo de la mano gozando de este ritmo Ay, yo les juro que sería feliz Bailaríamos esta cumbia Ay, te diría como debe gozarse Este ritmo pachanguero Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Te llevo de la mano gozando de este ritmo Con la cintura, moviendo la cadera Con la cintura, moviendo la cadera Y espíritu pachanguero Arte David deput Los bebés con la cintura Y ya estáis oscuras Idunos a la educación Y ya estáis oscuras Moviendo la cintura, moviendo la cadera y dándome la vuelta Al ritmo de esta cumbia, pasito pa' delante, pasito de ladito Te llevo de la mano, gozando de este ritmo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura, moviendo la cadera